Hola, ¿cómo estás? Muy buen día, te saluda Frank Ligmatango. Mira, ya es una mañana, son las 7 de la mañana y quise aprovechar para hacer este video y veas estas maravillas que tiene la ciudad de Baños, en la provincia del Tungurahua, en Ibelia, Ecuador. La ciudad de Baños 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 La ciudad de Baños